Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, voy a hablar un poquito de la ley de atracción, de la magia y de las palabras que están en nuestra mente. Las palabras que están en nuestra mente crean la realidad. Si yo mentalmente me repito todo el día palabras de baja vibración, palabras tóxicas, las palabras construyen frases o mantras, o sea, repeticiones de palabras negativas mentalmente. Cuando yo observo mi mundo, ese mundo va a estar recreado por las palabras negativas que están en mi mente. Y el circuito se va a retroalimentar todo el tiempo. Palabras negativas van a crear un mundo. Cuando yo cuento mi historia, la historia de mi vida, cuando veo a mi alrededor, los eventos que atraigo a mi vida van a estar en esa línea vibratoria. Y esos eventos van a atraer más palabras y más emociones también en el mismo nivel vibratorio. Entonces las personas quedan atrapadas. Atraen eventos, personas, situaciones de muy baja vibración. Y por qué mi vida es lo que es, Rodrigo. Y por qué no funciona. Y yo le pregunto, ¿y cuáles son las palabras que están en su mente todo el día? ¿Por qué no las escribe? ¿Cuáles son las frases que se dice a usted mismo? Y si usted las escribe, se va a dar cuenta que a lo que le sucede esto, que todo al parecer les va mal, o siempre están atrapados en la vida en una sucesión de problemas que no paran, no cesan, o la persona está bloqueada durante mucho tiempo y no puede cambiar la sintonía. Bueno, si usted analiza sus palabras, los mantras, las cosas que se dicen, se va a dar cuenta que están en ese nivel vibratorio. El mismo nivel vibratorio de la realidad que usted ve, de lo que usted está trayendo. Eso no lo hace culpable o no lo hace una mala persona. Simplemente yo con esto le pido, observe su bloqueo. Porque a veces creemos que el bloqueo nos lo produjo alguien con brujería, o a veces creemos que el bloqueo nos lo produjo alguien cuando nos hirió o nos dejó. Nos dejó de amar. Claro, eso puede ser una gran herida emocional, pero si no sabemos gestionarla, vamos a caer en una mente negativa. Y una mente negativa va a traer eventos, situaciones negativas. Como una manera de aprendizaje, porque nada pasa en el universo porque sí. Ni lo bueno, ni lo malo, ni lo que llamamos lindo, ni lo que llamamos feo. Que son simplemente palabras que están en la mente, nada más. Las cosas no son en realidad ni lindas, ni feas. Las cosas son cosas. Según como nosotros nos sentimos o estamos, decimos esto me gusta, no me gusta, es lindo, es feo. Pero, ¿cómo empezar a romper con ese circuito de pensamiento de baja vibración? Hay que empezar a sembrar palabras, mantras, historias negativas en la mente de uno. Hay que empezar a reformular la historia de uno, pero en un nivel más positivo, más amoroso, más humilde. Si no, siempre vamos a decir y a pensar las peores cosas de nosotros mismos, de nuestra realidad y de nuestro pasado. Y a los que les sucede eso, no solo se bloquean, sino que dicen, pero siempre me pasa lo mismo. ¿Y cómo hago para salir de esto? Y después la persona vuelve a lo mismo, vuelve otra vez a sentirse culpable, a culpar a otro, a sentir que no vale nada, a repetirse palabras en este nivel energético, a mirar el pasado a cada rato y reprocharse o reprocharle a alguien. A estar en guerra con las demás personas, todo el tiempo discutiendo, peleando, intentando tener razón siempre. Entonces, claro, tú vas por la vida así y las cosas en algún momento no van a fluir más, vas a quedar bloqueado o vas a quedar bloqueada. Entonces, ¿y qué tiene que ver todo esto con la magia, Rodrigo? Claro, porque la gente cree que la magia son solo rituales. La magia es mucho más que rituales. Entonces, si un ritual sirve para transformar la realidad, y yo te pregunto a ti, y los pensamientos, las palabras, el pensamiento limitante en tu mente, como tú ves el mundo en tu nivel de conciencia, eso no crea realidad. Eso claro que crea realidad. Entonces, la gente dice, quiero hacer un ritual para desbloquearme, y la persona está bloqueada en todo este nivel que explico yo. Entonces, hace el ritual, se siente un poco mejor, pero después la mente vuelve al mismo funcionamiento y todo se bloquea de nuevo. ¿Y por qué se bloqueó? Si hice el ritual de limpieza, Rodrigo. Porque la magia es hacer rituales. La magia es transformar la realidad, pero la magia empieza desde uno. Si no, uno recrea todo el tiempo el bloqueo o las palabras negativas o esos mantras negativos. Esos mantras negativos son frases negativas que nos decimos a nosotros mismos, que nos programan. Uno muy común en mi trabajo es, nunca voy a encontrar el amor, los hombres son malos, son todos infieles, Rodrigo. Las mujeres son todas interesadas, ninguna me va a amar. Y todas esas cosas que nos decimos a nosotros mismos y no entendemos por qué las cosas no nos funcionan en la vida. Después no entendemos por qué las cosas no funcionan en la vida. Porque si nosotros creemos cosas así, como esos ejemplos que yo di, difícilmente vos atraigas a una persona en un nivel vibratorio y las cosas fluyan. Porque vas a estar vos con el pensamiento muy fuerte de que todos los hombres son malos, todos los hombres son infieles. Entonces se acerca a un hombre que quiere una relación saludable, entonces tus miedos, tus temores van a hacer que lo quieras controlar, que lo quieras manipular, que lo quieras hacer sentir culpable. El hombre no va a entender nada, se va a cansar, se va a ir. Y vos vas a decir, no ve que tenías razón, Rodrigo. Todos los hombres son iguales, vienen, quieren sexo y se van. Y ni siquiera estás pudiendo observar el nivel de bloqueo que tú estás teniendo y lo que te hace hacer el bloqueo. Que te llena de temores, de miedo e inseguridad. Y avanzás sobre la otra persona para controlarla. Pero todo el problema pasa por ti. Todo el problema pasa por ti. Toda la realidad pasa por uno. Por eso yo insisto mucho con la cuestión de que los rituales deben estar acompañados por un trabajo mental, emocional. Lo digo todos los días porque el público se renueva y esto ayuda a que la persona entienda. Esté trabajando con el brujo que esté trabajando. Esté haciendo el ritual con quien sea ella misma, él mismo o con tal brujo de tal lugar, de tal otro lugar. Bueno, intentar entender este punto. Que si uno transforma la mente, va a transformar la realidad. Si uno está bloqueado, la realidad va a estar bloqueada probablemente. Cuanto más bloqueada esté la realidad, más se va a bloquear también la mente y cada vez todo funciona peor. De la misma manera que tú estás bien, la realidad está mejor. Esa realidad que está mejor, más abundante, más propicia, va a influenciar sobre tu pensamiento. Te va a ser más fácil pensar en positivo. En el nivel del amor, de la humildad, del no ego. Entonces, mejor vibración, mejor realidad. Y por supuesto que también pasan cosas en la vida incómodas, desagradables, por más que tú estés bien. ¿Por qué? Porque es la vida así. Porque hay aprendizajes que se hacen a través de mucho dolor o sufrimiento o por caminos muy difíciles. Y eso no lo inventé yo. Es así. Hay gente que es muy buena, muy amorosa, muy humilde. Y sin embargo, le pasan cosas feas. Para hacer determinados aprendizajes sobre el perdón, sobre la humildad, sobre el humor, etcétera, etcétera. A veces hay deudas cárnicas, hay tendencias de otras vidas que aparecen en esta vida y uno necesita resolverlas. Bueno, pero no me quiero extender por ahí. Entonces, lo que acabo de decir, espero que sea de utilidad para entender un poquito más cómo funciona mi trabajo. O a qué llamo yo la magia. Gracias.